Italia Mística Una antigua espada clavada en una rueda ¿Qué podría suceder a quien intentase sacarla? La espada en la piedra hace pensar en el rey Arturo, los caballeros, la edad media Esta tiene mucho que ver con el medioevo y un caballero Pero, a diferencia del rey Arturo, no es una leyenda Es un trozo de realidad medieval clavado en el corazón de la región de Toscana Siena, el presente de la edad media Los orígenes de Siena no son claros Se sabe que proviene de una antigua colonia romana Denominada Siena Julia Aunque es probable que anteriormente fuera un emplazamiento etrusco Situada a poco más de 300 metros sobre el nivel del mar En pleno corazón de la Toscana Siena se levanta sobre tres colinas Su mayor importancia y crecimiento se dieron en la edad media Y ese es el aspecto que aún hoy conserva Como puede apreciarse en los edificios que circundan la piazza del campo Cada uno de los cuales es un testimonio de la época de oro de la ciudad Que podemos situar entre 1260 y 1348 Año en que la peste negra mató a más de un tercio de la población Dando inicio a la decadencia de la ciudad Que se agravaría hasta llegar al asedio de 18 meses Padecido a mediados del 1500 Cuando finalmente cayó en manos de los florentinos Pero como está dicho Siena se aferró a aquellos días dorados Y mantuvo orgullosa su aspecto fascinante En el que las apretadas y retorcidas callejas Se enredan con majestuosos edificios nobles Dividida en 17 barrios o contrade Cada una de estas zonas contribuye a mantener la magia fascinante De esta ciudad amarilla y callada Bella y acogedora Misteriosa Seductora El nombre de Siena Viene precisamente por uno de los descendientes de Rómulo y Remo Fundadores de Roma Que huyendo de Roma Señor y Ascanio Vinieron a esta zona Y así dieron vida al primer grupo habitado De la ciudad de Siena La Edad Media Fue una época esencialmente productora de leyendas Algunas las rescataba del lejano pasado romano Otras las generó en sus mismos días Hay otra leyenda de como Siena tiene sus colores El escudo de Siena es blanco en la parte superior Y negro en la inferior Aquí la leyenda dice que Senio y Ascanio Llegaron a Siena sobre dos caballos Uno blanco y uno negro O bien que encendieron un gran fuego Una hoguera Y que esa hoguera Se convirtió en una gran llama Negra y blanca Estamos pues en el campo Esa es la leyenda Leyendas que atraviesan toda la provincia de Siena Y que en sus alrededores toman formas misteriosas y secretas Como las de una espada Clavada por siglos en una roca Muy cerca de Siena Y a apenas unos kilómetros de Chiusdino Se encuentra un lugar conocido como la Rotonda de Montesiepi Al ir acercándose Lo primero que llama la atención Es la sugerente silueta de una construcción gótica A la cual algunos llaman la Abadía Sin Techo Muy cerca Subiendo unos 100 metros por el sendero de tierra Se llega a una pequeña iglesia de estilo románico Que data de finales del siglo XII Antes de su construcción, cuando el sitio donde está emplazada era Solomonte En este espacio comenzó una historia que llegaría hasta nuestros días No solo como tradición oral y escrita Sino con un testimonio de hierro y roca Que aún hoy se puede ver en el interior de la pequeña capilla Guardada celosamente por el párroco Vito Albert En 1180 un caballero llamado Galgano Guidotti Se retiró a esta colina Y por estar en crisis No quería combatir más Quería vivir en armonía con el mundo Galgano Guidotti había nacido en 1148 en Chiusdino Hoy perteneciente a la provincia de Siena Fascinado por las hazañas de San Guillermo de Malavale Quien no se cansaba de exterminar dragones con su espada encantada Galgano decidió armarse caballero Tenía 20 años de edad Pero pronto cambiaría de armas Un día cabalgando por la campina Tuvo una visión en la que el arcángel Miguel Lo llevaba a un lugar florido y solitario Donde Galgano vio a los 12 apóstoles Alrededor de una casa redonda Algún tiempo después de esto Vivió otra situación conmocionante Cabalgaba hacia el castillo de Chivitela Cuando su caballo por propia voluntad Se dirigió al monte Siepi Al ver Galgano este lugar Supo que era el mismo en el que había tenido su encuentro con los apóstoles Y decidió tomar esta señal del cielo Y abandonar la vida de caballero Entonces en señal de protesta contra la guerra Clavó su espada en la roca Transformándola en cruz Era una costumbre muy difundida entre los caballeros La de usar la espada como cruz Las costumbres medievales Siguen muy presentes en toda la provincia de Siena En cada calle pueden hallarse historias al acecho de quien se aventura a caminarla La estrechez de la acera parece guardar celosamente esos relatos No en secreto Sino ocultándolos en murmullos Para conocerlos no hay que sumergirse en antiguos libros Sino tan solo conversar con alguien del lugar Habrán notado que no hay grandes calles en el interior de la ciudad medieval Son calles pequeñas Esta era una exigencia en el medioevo Para poder defender la ciudad Porque en las calles pequeñas Desde lo alto se atacaba a quien eventualmente No sucedió nunca A quien eventualmente ingresaba Por eso la exigencia de tener esta ciudad tan compactada De hecho, quizá para acabar con un invasor Bastaba con dejarlo penetrar en las callejas Y sin opción alguna perderse en ellas Aunque hay que reconocer Que esa es también la mejor manera de disfrutarlas Lanzarse a caminar por ellas sin la ayuda de mapas o guías Y literalmente perderse Una calle puede consistir en una subida de solo 10 metros Rematada con una escalera que da a otra que baja Y se pierde en una curva a unos pasos de distancia Casi daría la impresión De que se puede entrar a una calle de día Y doblar hacia otra donde es de noche En esa época de santos y caballeros Vivió Galgano Guidotti La leyenda cuenta Que cuando Galgano quiso quebrar su espada contra una roca Esta se introdujo profundamente en la misma De manera inexplicable Galgano interpretó esto como un signo divino Por esta espada en la roca vivió en la zona Y después de su muerte fue construida esta hermosa iglesia Con forma de grial, de cáliz redondo, invertido Que debió custodiar la espada en la piedra Símbolo de paz Luego del incidente de la espada Galgano se retiró a Montesiepi Y murió menos de un año después A causa de las privaciones Y la extrema dureza de la vida de penitencia que se impuso Estos datos de la vida de Galgano Están contenidos en un códice del 1400 Conservado en la biblioteca apostólica vaticana Sin embargo La historia está plagada de misterios Durante las investigaciones llevadas a cabo en el 2000 y 2001 Los análisis realizados por termoluminiscencia Que estuvieron a cargo de profesionales de la Universidad de Milán Determinaron que la rotonda tiene 150 años más De lo que cuentan las crónicas Esto deja dos opciones Que ya estuviera allí en tiempos de Galgano O que se levantara con materiales pertenecientes a una estructura anterior Ninguna de ellas ayuda a aclarar la situación La iglesia de Montesiepi Que el párroco Vito Albergo Compara en algunos aspectos Con el santo sepulcro de Jerusalén Está rematada con una cúpula Formada por 24 anillos concéntricos Rojos y blancos Que se alternan creando una espiral Que atrae magnéticamente la mirada de cualquier observador Esto puede simbolizar el ascenso hacia Dios O como han sugerido algunos estudiosos Puede estar mostrando un diseño realizado Siguiendo los conceptos de un templo iniciático del sol Al amanecer La luz dorada Símbolo de la Trinidad Entraba por las ventanas rectangulares Que miran al este La luz del sol Pasaba de uno a otro de los anillos de la cúpula Descendía por las paredes Y se deslizaba por el piso Hasta terminar en la espada clavada en la roca Más tarde llegaron los monjes cistercienses Que después de haber descansado en esta colina Construyeron en el valle la gran abadía Que es el primer ejemplo de estilo gótico en Toscana Los monjes cistercienses Han tenido desde siempre Un extraordinario conocimiento Del poder evocativo de las formas La estructura vertical y abierta al cielo De la abadía de San Galgano Que data del siglo XIII Ofrece al observador una extraña imagen de equilibrio Cargada de profunda sugestión Un análisis de la geometría del recinto Ha arrojado sorprendentes coincidencias Entre esta abadía Y las pautas de construcción de los egipcios Concretamente El trazado geométrico de la sección longitudinal de la abadía Es idéntico al de la tumba del hijo de Ramsés II ¿Conocían los monjes cistercienses en forma directa Estos códigos de construcción? La espada en la piedra Según las investigaciones realizadas por un equipo Del que participaron entre otros Profesionales de las universidades de Milán Siena, Pavía y Pádova La espada parece corresponder exactamente En cuanto a lo que hace al estilo A un arma de la época También se realizaron pruebas metalográficas A través del microscopio Los resultados confirmaron que el metal Es compatible con la época Ya que evidenciaron la presencia de cadmio, níquel y plomo En concentraciones que corresponden A un metal de época medieval Además de no hallarse fragmentos de metales posteriores La espada fue dañada en un acto vandálico Durante los años 60 El muñón resultante Fue rápidamente picado sobre la parte de la hoja De nuevo en la roca mediante cemento Que más tarde fue sustituido por otro Del color adecuado De todos modos Faltaba confirmar científicamente Que el resto de la espada Su punta Estaba introducida en la piedra Un especialista de la Universidad de Siena Perforó un ínfimo conducto de 11 milímetros E introdujo un endoscopio de fibra óptica No sólo confirmó que la punta de la espada Continúa allí Sino que pudo comprobar Que no está clavada en ángulo recto Sino inclinada Además establecieron que la rotura de ambas secciones Coincide perfectamente una con la otra El milagro parece darse la mano con la ciencia ¿O acaso no deben interpretarse así las cosas? Lo físico es un problema personal De fe Ciertamente es un gran milagro moral Porque un caballero que renunciara a los honores de la caballería Era considerado como un gran milagro de fuerza moral Y espiritual Pero la espada en la piedra no es el único misterio que se guarda en esta pequeña iglesia sienesa Aún queda mucho por descubrir En Siena y en Florencia Dicen que la verdadera Italia es la Toscana Dante, Galileo y Michelangelo Podrían ser pruebas bastante convincentes de ello Lo curioso es que esta es la única coincidencia entre sieneses y florentinos Que por otra parte no se tiene la menor simpatía En aquella sociedad medieval se gestaron los grandes edificios Que hoy la ciudad cuida con tanto esmero y dedicación Nos encontramos a dos pasos de la catedral Uno de los puntos centrales de la vida misma de la ciudad Desde tiempos inmemoriales En alto la catedral, el centro del poder eclesiástico Además de ser uno de los pocos ejemplos de arquitectura gótica Al sur de los Alpes No cabe duda de que el Duomo de Siena Es una de las catedrales más espectaculares de Italia Con el orgullo que ya entonces demostraban por su pueblo Hacia 1136 los propios ciudadanos comunes Ayudaron a acarrear desde las canteras ubicadas en las afueras de la ciudad Las piedras negras y blancas Que se usarían en la construcción de este magnífico edificio Pero a la vez, las rivalidades internas de la Contrade Ya en esos días estaban a la orden del día Por ello, en un intento de que los sieneses guardaran lealtad A un emblema común en lugar de los de cada contrada San Bernardino de Siena apeló a una imagen solar Que simboliza a Cristo triunfante La espectacularidad del Duomo se refleja también en su campanario A poco de mirar esta alta torre Es fácil notar una característica En cada piso, el campanario tiene una ventana menos que en el superior Hacia el 1339 los sieneses decidieron que su catedral Tenía que convertirse en la más grande y espectacular de la cristiandad Para ello, dispusieron la construcción de una nueva nave en el ala sur del Duomo Finalmente, el plan no pudo llevarse a término Porque fue por aquellos días que la peste asoló a la población Si la nave inconclusa se hubiera terminado Habría medido 30 metros de ancho por 50 de largo Y unida al cuerpo de la catedral Hubiera constituido un edificio monumental Pero, solo quedó el cielo como techo Las bases de las columnas que nunca llegaron a levantarse Para sostener ese techo inexistente Y algún rastro de perplejidad Que sobrevivió al paso de los siglos En alguna época, la vida pasaba casi enteramente por la catedral Pero con el paso del tiempo Otros sectores fueron centrando la vida de los sienes Descendiendo, en la base, hallamos el centro del poder laico El palacio comunal y la relativa plaza del campo La forma abanicada de esta plaza del siglo XII Es flanqueada por palacios y algunos de los edificios más antiguos de la ciudad Toda la actividad social de la siena actual Pasa por este sitio Que no parece detenerse en todo el día Y aún en la noche La fuente original de Jacopo de la Cuercia Fue realizada entre 1409 y 1419 Pero en el siglo XIX Fue reemplazada por esta copia Para evitar su deterioro por las inclemencias del tiempo De todos modos Se aprecian los hermosos relieves Que representan, entre otras imágenes A la Virgen con el Niño O a Adán y Eva Luego de la caída Lo más notable quizá Sea el hecho de que el agua llega fresca a la fuente Desde las colinas cercanas a la ciudad A través de un acueducto Que desde el siglo XIV Recorre más de 25 kilómetros La vida gira alrededor de la plaza Como está dicho Y por supuesto Ante la vigilancia silenciosa y mineral De la Torre del Mancha El campanario que se alza a un lado del Palacio Público Este edificio aún hoy en día Cumple sus funciones como ayuntamiento de la ciudad El campanario es la segunda torre medieval Más alta de toda Italia Con sus 102 metros Y sus más de 400 escalones La curiosa historia de su nombre Torre del Mancha Tiene distintas versiones Una asegura que se refiere A que el campanario señalaba Cada mediodía la hora de comer Y de ahí lo del Mancha Pero probablemente sea más exacta Y seguramente más simpática La segunda versión El Mancha Era el Mancha Guadañi Apodo con que se conocía al campanero Mancha Guadañi significa literalmente Come ganancias Mote Que hacía referencia a la holgazanería del campanero Supuestamente encargado de dar el toque de queda nocturno Y avisar de cualquier peligro Que avizorara desde esa altitud En todo caso Los cientos de escalones Para llegar a su puesto Podrían ser un atenuante Para explicar Su falta de ganas de trabajar Pero una leyenda mucho menos simpática Se guarda muy cerca de allí Junto a la espada en la piedra Es una leyenda que encontró una validez científica En que los huesos que según la tradición Pertenecían a un enemigo de San Galgano En verdad Son de la época de San Galgano Entonces Algo de histórico tiene En el curso de las investigaciones ya citadas Se analizaron también estos restos humanos Se trata de dos brazos momificados de origen totalmente ignoto Conocidos como las manos de los envidiosos Estos desconocidos según la leyenda Fueron atacados por los lobos protectores de San Galgano Cuando pretendían extraer la espada de la roca Mientras el eremita estaba ausente En principio Los investigadores esperaban encontrarse Con que los restos tenían entre 300 y 400 años de antigüedad Pero al ser sometidos a la prueba del carbono 14 La radiación demostró que datan del siglo XII Es decir Que son perfectamente compatibles con la época del Santo Un misterio más Para esta región Que conserva desde aquellas épocas Sus tradiciones intactas Prueba de ello Es la organización de los barrios Las Contrade Esas pequeñas patrias en que las personas se dividen Para en realidad unirse más como cieneses ¿Qué significa seguir la vida de una Contrada? Que surja la vida de una Contrada Es un modo asociativo Como se puede encontrar en todas partes del mundo En todas las asociaciones deportivas Sociales, económicas, recreativas La vida de una Contrada La Contrada misma La vida de estas Contradas Comienza a formarse a fines del siglo XVI Con la caída de la República de Siena Que había imperado hasta 1555 como territorio personal Como Estado de Siena Y luego fue atacada por el poder conjunto De los Medici de Firenze Cada una de las 17 Contrade Tiene cada año su gran momento Cuando celebran su fiesta particular Se realiza una fiesta combinada Entre lo religioso y lo profano Como era en la antigüedad El barrio se une con las lamparitas con luces Se realiza una manifestación a la iglesia El sábado anterior a la fiesta del domingo Y el domingo La Contrada abre el museo propio A todos los visitantes que quieran visitarlo Y todos los jóvenes de la Contrada Se visten con los antiguos trajes medievales Pero son nuevos Porque a cada momento Cada 15 o 20 años La Contrada renueva los trajes Se visten Y van a rendir homenaje a los protectores Los protectores son quienes pertenecen a la Contrada Y que pagan un importe durante el año Para sustentar materialmente la vida de la Contrada Recorren la ciudad sonando los tambores Y con el giro de las banderas Rinden homenaje a los colaboradores de la Contrada A los propios hermanos A las otras Contradas aliadas Y a todas las autoridades de Siena Esta fiesta se celebra el primer domingo Del mes de septiembre Siempre en honor También aquí la Virgen es la protectora De la Contrada del Águila Al nacimiento de María Virgen La Madre de Cristo Tradicionalmente Cada Contrada tiene su nombre Y sus colores distintivos Todas las Contradas tienen un animal En algunos casos dos Son animales mitológicos La Contrada del dragón Tiene un dragón La Contrada del unicornio Este caballo con el cuero en la frente Cada Contrada tiene su propio símbolo Y en cada Contrada hay un motivo por el cual Las Contradas tienen ese símbolo Ahora no recuerdo todas Pero tomemos por ejemplo La Contrada del Drago Los habitantes del Drago Cuando constituyeron la Contrada Decidieron tomar como emblema La propia Contrada del dragón Que era el escudo de nobleza De la familia Benincasa Que dio nacimiento A una de las tantas santas de Siena Santa Catalina de Siena No es de extrañar Que toda la zona Y especialmente la espada en la piedra Atraiga a turistas y curiosos Que acuden sin pausa A verificar la fascinante presencia De este símbolo Que por momentos parece indescifrado Después de Siena Y San Giminalo Es el lugar más visitado De la provincia de Siena Pero no tenemos mucho turismo Tenemos un turismo calmo Pero por favor Que vengan Además de querer poco turismo El párroco parece reacio A que se hable del misterio de la espada Y los resultados de las investigaciones No, no es sobre la espada Sabemos que es medieval Pero aún no se hicieron otras excavaciones Son los periódicos los que agrandaron todo Aún no se hizo nada ¿Hay una razón Para esta reticencia de Don Vito? ¿Por qué preferiría Que hubiese menos discusión Acerca del tesoro de fe Que conserva en su iglesia? Intenté no hacerla tan conocida Porque hay que ser celoso De las cosas preciadas Lo cierto Es que en Siena Los misterios medievales No son cosas del pasado Siena Es el presente De la edad media Italia mística Todos los caminos conducen a Roma Esta frase de tiempos del imperio Podría ser uno de los primeros ejemplos De promoción publicitaria Porque de hecho en un momento Hubo un solo camino Que conducía en forma recta A la ciudad eterna La vía Apia Esta calle de 2300 años de antigüedad Fue además de la primera vía importante De entrada a Roma El punto donde en determinado momento De la historia Se fundieron dos realidades inmensas El imperio romano Y el cristianismo De hecho En la vía Apia Se encuentran las catacumbas Que pasaron de tumba de romanos A tumbas cristianas Y también fue en esta calle Donde se produjo el encuentro Entre Jesús y San Pedro Cuando el santo huía de Roma Y al ver a su maestro Le preguntó Señor ¿A dónde vas? Roma Uo Vadis La vía Apia Es el punto de encuentro De Roma y el cristianismo Luego de más de dos milenios De existencia Continúa siendo un sitio Lleno de reliquias Tanto imperiales Como cristianas Un lugar cargado de misticismo Y también Una calle viva y activa Como yo vivo aquí Me informé un poco Sobre la vía Apia Porque es un lugar Muy importante de Roma La vía Apia Fue hecha por las autoridades romanas Más de 300 años antes de Cristo Esta calle fue la primera En ser construida De las grandes calles consulares Que fue trazada por este consul Que se llamaba Apio Claudio Después se llamó Apio Claudio Checo Porque quedó ciego Pero esta calle resiste Desde hace casi 2.300 años Y aún es utilizada Hasta hace 100 años Era usada normalmente Luego por suerte Fue cerrada para los automóviles Esta presencia milenaria De la vía Apia No se manifiesta Simplemente en un trazado Por el que pasaba la calle Sino que en concreto Puede verse Y pisarse Aún se pueden ver Viejos basaltos Se llaman así Son estas piedras de basalto Piedras de lava Muy resistentes Y muy duras Con las cuales Los romanos Construían sus calles El basalto Es una piedra muy dura Que se forma Por efusión de lava Y cuya estructura Presenta tanta diversidad De fragmentos rocosos Que se dice Que nunca podrán encontrarse Dos basaltos idénticos Antiguamente Se creía Que las rocas Tenían poderes mágicos Del basalto Se decía Que quien se lo encontraba Era dichoso Para toda la vida Si era una roca grande Y la partían El dinero venía En abundancia Pero tenían que regar Las piedras Por todos lados Para que hubiera Dicha y felicidad En más lugares Tarea bastante difícil Dada la dureza De esta piedra Cuya permanencia intacta En la vía apia Puede atestiguar Muchos dicen Que ciertas marcas Que aún hoy se ven Sobre el basalto Son huellas De los carros romanos Que circulaban En ambos sentidos Por los más de 4 metros De ancho de la calle Pero la función De esta gran avenida En la antigüedad No terminaba En ser Una vía de comunicación Eran ubicadas Las sepulturas De las familias nobles De las familias imperiales En efecto Este es un resto Porque claramente Fue despojado De todo el mármol Quedó solo El núcleo De material Que lo constituía Las tumbas Serían más adelante Uno de los puntos De contacto Entre el paganismo Y el cristianismo Pero antes de eso En esta misma vía apia Se produjo Uno de los encuentros Que más marcarían La historia Y el posterior desarrollo Del cristianismo Y por lo tanto De toda la civilización occidental Uno de los protagonistas De ese encuentro Fue el llamado Padre de la iglesia San Pedro Cuando vino a Roma A catequizar a los romanos Junto a San Pablo Llegó por la vía apia Porque era la calle Que venía del sur Era la calle más importante La más conocida Por lo cual Según la leyenda Era obvio Que San Pedro Llegara por la vía apia Al mismo tiempo ¿Qué sucede? San Pedro llega a Roma Y se inician Las primeras persecuciones De parte de Nerón Por lo cual Escapa Había que recordar Ahora El pasaje famoso Del cuobadis Ya el nombre Lo dice Ese encuentro Que el señor Tiene con Pedro Cuando quiere marcharse De Roma Cuando están Comienzan las persecuciones De Nerón Contra los cristianos Y se le hace El encontradizo El señor Y le dice A ver Al ver Al verlo Pedro le dice Cuobadis ¿Dónde vas señor? Y dice la tradición Ahí el lugar Del cuobadis Todavía las afueras De Roma Que no recuerda Que le dijo el señor Que venía a Roma A ser crucificado De nuevo Pedro Entendió Lo que el señor Le decía Dio media vuelta Y volvió Otra vez A la ciudad eterna Y aquí poco después Fue hecho prisionero Y fue condenado A muerte En el año 64 Un incendio Devastó Diez De los catorce Barrios De Roma El emperador Nerón Acusado Por el pueblo De ser Autor Del mismo Echó la culpa A los cristianos Eran los tiempos De la primera Gran persecución Que durará Hasta el 68 Y verá perecer Entre otros A los apóstoles Pedro Y Pablo Fueron sin duda Malos tiempos Para los cristianos Las autoridades romanas Estaban decididas A no dejar crecer Esa religión Que hablaba De un solo dios En contra Del politeísmo Que ellos expresaban En su panteón El templo romano De todos los dioses Que paradójicamente Terminó siendo Durante la edad media Una iglesia El primer edificio Había sido construido Hacia el año 25 Antes de Cristo Por Marco Agrita Siendo Adriano Quien construyó El segundo Que hoy Puede apreciarse En Roma Su suelo Conserva el diseño Romano original Y el orificio Situado en la parte Superior Constituía su única Iluminación Convirtiéndolo En una maravilla De la ingeniería romana Por su propio Y expreso pedido El gran Rafael Fue enterrado aquí Debajo de una Madonna de Lorenzeto En una tumba Con una inscripción Dedicada a su prometida María Viviana También Está aquí La tumba del rey Vittorio Emanuel II En cuyo honor Hay en el centro De Roma Un edificio monumental Pero con el regreso A Roma De San Pedro Los días del panteón Como centro religioso Entraban en su decadencia No es posible saber Qué hubiera sucedido Si Pedro Huía de Roma Y no regresaba Pero lo cierto Es que el encuentro Con Jesús Lo hizo volver Y allí fue Cuando se plantó Realmente La piedra fundamental Del desarrollo Del cristianismo Como está dicho Ese encuentro Fue en la vía Apia En un lugar Muy específico A los 3000 metros De la vía Apia Hay un punto Donde se bifurca Entre la vía Apia Y la vía Arriatina Que es otra calle antigua Hay una pequeña iglesia Que no tiene nada especial Y se llama iglesia Domine Quobadis Porque como todos sabrán En latín significa Señor ¿Dónde vas? Porque Jesús Se encontró allí A San Pedro En efecto En el preciso lugar En que Cristo Detuvo a su discípulo Y lo hizo regresar A Roma Se levantó siglos después Esta pequeña iglesia Que conmemora Aquel encuentro fundacional La pregunta obvia Podría ser ¿Cómo puede saberse Si este es exactamente El lugar donde se cruzaron? Es evidente Que San Pedro Huyó de Roma Por la vía Apia Pero hubiera resultado Imposible determinar El punto exacto En que vio a Jesús A no ser Porque de ese encuentro Ha quedado Uno de los testimonios Más conmovedores De la historia De la cristiandad En esta pequeña iglesia Se conservan Las huellas Impresas en el mar Que según la leyenda Son las huellas de Jesús Que quedaron impresas Cuando encontró a San Pedro Si Las huellas de Jesús Al detenerse a hablar Con Pedro La impresión De los pies descalzos Del maestro Quedó grabada Para siempre En una de las piedras Basálticas De esta calle eterna Alrededor de esa piedra Se construyó La iglesia Del Domine Cuo Vadis En realidad Lo que hoy puede verse En la iglesia Es un ex voto Que reemplaza La piedra original Muy bien conservada En los interiores De la iglesia De San Sebastiano Muy cerca de allí De modo Que no solo La presencia De San Pedro En Roma Que algunos Daban por falsa Puede probarse A partir de este encuentro En la vía Apia Sino que ha quedado Una marca del paso Del propio Jesucristo La iglesia De San Sebastiano Conserva también Los restos Del santo Que le da el nombre En la tumba De San Sebastiano Puede verse Una escultura Que representa A su martirio Esta obra Fue realizada Por Giorgetti Un discípulo Del famoso Bernini Pero los restos De San Sebastiano No siempre Estuvieron aquí La capilla De San Sebastián Que está ahora En la vacínica Está justo Encima de la cripta Y la cripta Fue la primera tumba Bajo tierra La primera tumba Del santo Hablar de la cripta De San Sebastiano Nos obliga A introducirnos En un sitio Fascinante Y cargado De simbolismo Y misterio Las catacumbas Laberintos Que circulan Debajo De esta iglesia Como huellas De la vida cristiana En los primeros Y arduos tiempos Emborrables Como las propias Huellas de Jesús La vía Apia La vía Apia Fue la avenida Más importante Del imperio romano Y también Es un símbolo Del cristianismo Porque aquí San Pedro Tuvo un encuentro Decisivo Con Jesús Pero hay otro punto En el que romanos Y cristianos Se unen En esta calle Y está relacionado Con la muerte Con las costumbres Funerales Estamos en la vía Apia Antigua Esta zona Es una zona De tumbas Digamos que Al principio Había solo tumbas Paganas Este que se ve aquí Es un mausoleo Pagano Los paganos O sea los romanos Los creyendo A la resurrección Del cuerpo Incineraban Los muertos Y tenían como Bóvedas Como mausoleos Donde ponían Turnas Con las cenizas Y los primeros cristianos Empezaron a excavar Todas las tumbas Bajo de tierra Porque creyendo A la resurrección Tenían que enterar Todo el cuerpo Recorriendo la vía Apia Pueden encontrarse Infinidad de restos De construcciones Funerarias De distinto Origen y antigüedad Esta zona Es conocida Desde la edad media Como Capo di Bove Cabeza de Bue Por la decoración Que aún hoy Puede apreciarse En el friso De la tumba De Cecilia Betela Que formaba parte De la fortaleza medieval De la familia Caetani Al igual que lo que hoy Son las ruinas De la iglesia gótica De San Nicola Pero también Se hallan tumbas Menos nobles De hecho desconocidas Como la sepultura Con el relieve De un hombre Vestido tan solo Con una pequeña capa Conocida como El relieve heroico Casi frente a esta tumba Está la del filósofo Seneca Que vivió En los alrededores De la vía Apia Hasta que en el año 65 Por orden de Nerón Se suicidó Recorriendo la calle Se suceden Los túmulos romanos Las tumbas de papas Las fortificaciones medievales Y los restos De templos Dedicados A dioses romanos La presencia Del imperio romano En esta zona Es muy fuerte Si avanzamos Más hacia Roma Está la famosísima Tumba De Cecilia Metela Y después Junto a ella Los restos Del circo de Magencio Donde el emperador Magencio Se hizo construir Un túmulo de familia Al que luego Se llamó La tumba de Rómulo Pero era el hijo De Magencio Quien se llamaba Rómulo Todo en el siglo III después de Cristo En la época De Constantino Hasta 1825 Este sitio Había sido conocido Como el circo De Caracala Por una estatua De este emperador Que estaba cerca Pero se trata En realidad De los restos Del circo Del emperador Magencio Hoy Tan solo Un campo Abierto Con rastros De la construcción Original Magencio Fue co-emperador De Roma Durante 6 años Junto con Constantino Hasta que Este último Lo derrotó Y se quedó Con la totalidad Del poder También hay aquí Restos De la tumba Que Magencio Hizo erigir Para su hijo Rómulo Muerto en el Tiber En el año 307 El obelisco Que presidía La tumba Fue trasladado A Roma Por Bernini Y ocupa hoy Un sitio De privilegio En uno De los lugares Más característicos De la ciudad La Piazza La Bona En este lugar Estuvo el estadio De Don Michiano Algunos De cuyos arcos Aún son visibles La plaza barroca Más bella De Roma Tiene una De las obras Más sobresalientes Del inagotable Bernini La fuente De los cuatro ríos Cuatro gigantes Representan A los cuatro Grandes ríos Entonces conocidos El Ganges El Danubio El Nilo Y el río De la Plata También está aquí La fuente del mono Que Bernini remodeló Y la fuente De Neptuno En el medio De la fuente De los cuatro ríos Se ve el obelisco Que había estado Por siglos En el circo De Magencio Junto a la tumba De su hijo Pero las tumbas Que conmueven Y fascinan A todos los que llegan Hasta esta calle Interna No están Bajo el cielo Muy por el contrario Al caminar Por la vía Apia O por los campos Adyacentes El paciente Está caminando Sobre uno De los cementerios Más grandes Del mundo Las catacumbas Las catacumbas Son una zona De sepultura Que no es Exclusivamente Cristiana En efecto En las catacumbas Eran sepultados También los paganos Obviamente Los hebreos Y normalmente Se cree que En las catacumbas Los cristianos Iban a oficiar Misa Y a sepultar A sus muertos Bajo tierra Para no ser Descubiertos Por los romanos Pero no es posible Imaginarlos Millares de personas Cientos Que entraban Y salían De estas catacumbas No es posible Que los romanos No supieran De la existencia De las catacumbas Hay tres Que son muy importantes La de San Calixto La de Santa Domitila Y la de San Sebastiano Todas las catacumbas Son laberintos Subterráne Entonces para hacer Visita Necesita una guía La catacumba Es un lugar Subterráneo Es muy húmedo Y oscuro Carmela es guía De las catacumbas Aunque nos mostró Una catacumba Que no está abierta Al público Su actividad diaria Es bajar Seis veces al día Llorando a grupos De veinte personas Y contándoles Acerca de estos Sobrecogedores Túneles Laberintos Esta catacumba Se extiende Por doce kilómetros En tres niveles La parte Que se puede visitar Es solamente Una parte Unos cuatrocientos Mujeres En estos doce kilómetros De túneles Se calcula Que hay unas cien mil tumbas ¿Cuáles son sus características? Se pueden ver Dos tipos de tumbas Los nichos Son las tumbas individuales Donde los cristianos Ponían solo un cuerpo El cuerpo Envolvían ante el cuerpo En un sudario En una sábana Es sábana calviva Para acelerar El proceso De conversación De los cuerpos Cerraron todas las tumbas Con lápidas De mármol O de barro Y todas las tumbas Que tienen como arcos Son las de familia Arco sol Es el nombre Y ponían como Cinco o seis cuerpos Más o menos Todas las tumbas Estaban tapadas Ahora bajo tierra Las tumbas Están todas abiertas Porque los bárbaros Saquearon todo En el siglo IX Los bárbaros profanaron todo Creiendo que los cristianos Enterraron con oro Y tesoros La reliquia De los primeros santos Se trasladaron Ya en el siglo IX Desde aquí Hasta las iglesias Los restos de San Sebastián Ahora no están abajo Están en la capilla Aquí En la basílica De San Sebastián Es interesante Porque también aquí Se vuelve a enlazar Un recuerdo Sobre San Pedro Que nos lleva A la historia De San Pedro Aquí se dice Que fueron trasladados Los cuerpos De San Pedro Y San Pablo Durante las persecuciones Esta catacumba Se llama así Porque cuando San Sebastián Murió Fue enterrada aquí Luego Sus restos Fueron llevados A la iglesia Las catacumbas Son muy similares Entre sí ¿A qué se debe Su forma de construcción? Y empezaron a excavar Aquí las tumbas Porque el subsuelo Permitía de excavar La roca de la catacumba Se llama Tufón Italiano En Tosca En Argentina Es una roca fácil De excavar Y el aire La endurece Entonces para Los cristianos Era más barato De excavar Aquí abajo Tierra Que construir Todo Afuera Al aire libre Empezaron a excavar Por esta razón Y luego Continuarán excavando Porque los cristianos Querían estar enterrados Bajo tierra Aquí en la catacumba Porque cerca de las tumbas De los primeros mártires De los primeros santos Las catacumbas No están comunicadas Entre sí Como algunas leyendas Medievales contaban Aún pueden observarse Restos de las lápidas De mármol o barro Con que se cerraban Los nichos individuales O las tumbas familiares En las que se apilaban Hasta cinco o seis cuerpos Por lo tanto Por lo tanto Las cien mil tumbas Implican Una cantidad Mucho mayor De cuerpos Sepultados En las catacumbas Los laberintos Tenían de tanto en tanto Aberturas al aire libre Hoy Tapadas por ladrillos Funcionaban como Claraboyas Para que entrara La luz y el aire Y para sacar La tosca Cuando excavaban Por eso Excavaban canteras Para extraer La tosca Para construir Por eso Ya en algunos lugares Ya existían Estos agujeros Este subsuelo Excavado Por lo cual Aprovechan Ya estos lugares Para colocar A los muertos Porque Generalmente A los muertos Los romanos Los quemaban No estaba Todo el cuerpo Colocaban urnas También en esos Enormes mausoleos Como el de Cecilia Metela O el de Castel San Angelo El mausoleo de Adriano Este mausoleo Se construyó En el año 139 Pero desde entonces Tuvo distintas funciones Fue parte De la muralla Aureliana Residencia ocasional De los papas En tiempos de guerra Y hasta cárcel En la época medieval De aquel entonces Proviene una historia Que asegura Que una muchacha Llamada Beatrice Echenchi Condenada a muerte Por matar a su padre Y encarcelada En el Castel San Angelo Fue decapitada Y desde entonces Su espíritu Se pasea Por el puente Del castillo Cada aniversario De su muerte Con su cabeza Con su cabeza Con su cabeza en las manos Castel San Angelo Es llamado así Por la legendaria aparición En el 590 Del arcángel San Miguel Sobre el castillo De la muralla Aureliana De la que formaba Parte de esta construcción Se conserva Se conserva la mayor parte La más grande Y mejor conservada De las puertas De esa muralla Es la Puerta San Sebastián Que conduce Al nacimiento De la Vía Apia De hecho Su nombre original Fue Puerta Apia Alejándose de esta Puerta De San Sebastián Entre los monumentos Y túmulos De la Vía Apia Puede descubrirse El mostrado Quizá inesperado De esta fascinante calle La Vía Apia Hoy en día Está toda privatizada A ambos lados De la calle Por eso Las personas Que viven en esa parte Que naturalmente Son muy adineradas Ricas Importantes Y famosas En sus jardines Tienen la posibilidad De despertarse Y ver Restos romanos Tenerlos en sus jardines Privados ¿Qué clase de persona Tiene el privilegio De guardar tesoros romanos En su propia casa? Normalmente Aparte de mí Aquí viven personas Actrices Y actores famosos Muchos norteamericanos Paseando a caballo Al atardecer Acabamos de cruzar a uno Debo decir Que es un lugar Muy romántico Es un poco desconocido Porque en realidad No se ve tanta gente Que pasea Quizás los domingos Vienen algunos Pero No queda muy cerca Exclusiva y romántica Por si alguna característica Le faltara a esta calle Pero este costado Casi de Jet Set No alcanza a empañar La fascinante reverencia Que siente Quien se anima A recorrer los poco Más de tres kilómetros Sobre el milenario Empedrado basáltico Caminando Y quizá Invitado por el paisaje sereno Preguntándose a sí mismo ¿Guo Vadis? ¿A dónde vas? Por la vía Apia Las huellas del imperio Se confunden con las de Jesucristo En una convergencia mágica Y conmovedora Más de tres kilómetros Gracias por ver el video ¡Gracias a vosotros!